Como todos los años realizamos una kermes del Rashito, le hemos dado el llamar. Es un encuentro familiar, o sea, nuestros encuentros son todas excusas para encontrarnos con la familia, para compartir, para que los niños tengan un espacio junto a su familia en el jardín. Entonces, todos los años organizamos esta kermes, que son con juegos, y hacemos una feria de platos, que el pretexto es recaudar dinero para distintas cosas. Un año fue para comprar pintura, otro año para hacer las cortinas. Este año es para comprar juegos para el patio cubierto. O sea, es recaudar dinero para hacer algo para todo el jardín, para que todos los chicos del jardín puedan disfrutar. Justamente, participan chicos y familias de las distintas salas. Exactamente, participa el turno mañana y son todas las salas y los niños con su familia. Así que, bueno, la verdad que es muy lindo, es muy motivador, porque los papás se organizan, traen las tortas, después compran, después vienen, como verán, toman mates y comparten con sus hijos un momento que es realmente, todas las actividades son una excusa para ese encuentro familiar en el jardín, que a los chicos les encanta, realmente es muy lindo.